Y conozcamos ahora qué pasó en la ciudad de Santa Cruz, en la cárcel de Palma Sola. Daniel Dueñas, buenas noches. Gracias, Pablo. Buenas noches, amigos de todo el país. Hay tensión en Santa Cruz debido a la situación en el penal de Palma Sola. Le mostramos a continuación algunas imágenes que enviaron ciudadanos hasta nuestro sector Yo Periodista. Yo Periodista. Estas son imágenes del amotinamiento ocurrido en el penal de Palma Sola pasado el mediodía de este lunes. Según indican, un grupo de reos aprovechó el desorden en el PC4 para escapar del penal. Este es el momento en que un reo salta incluso de una de las bardas del penal de Palma Sola. Poco después comenzó la búsqueda desde tierra y aire de estos internos que se dieron a la fuga. Efectivos policiales recorrieron las calles de los alrededores del penal, mientras algunos vecinos les daban señas de los reos jugados para colaborar con su captura. Varias de las viviendas fueron registradas por parte de efectivos policiales. Afuera de una de ellas, una vecina que estaba porque su hijo fue registrado por la policía en un lugar de estos. Se había quedado en el interior, incluso alguno de ellos en la vivienda cuando los reos estaban por el lugar. Uno de los videos enviados hasta nuestro sector Yo Periodista muestra el momento en que un reo herido es sacado en camilla. Varias fotografías corresponden a los reos también capturados por la policía luego de que escaparan del penal. Yo Periodista